Hoy les presentamos el sistema de disección de GME de 13 piezas, el cual contiene un práctico estuche con cremallera. Adentro encontrarás todas las piezas e instrucciones para su correcto uso. Este kit es fabricado en acero inoxidable y es ideal para cortar suturas, gazas y otros materiales. Este sistema de disección cuenta con las siguientes piezas. Primero, pinza de disección estándar de 14 centímetros. Segundo, pinza de disección con garra de 14 centímetros. Tercero, mango para bisturí número 3. Cuarto, mango para bisturí número 4. Quinto, porta agujas Mayo Hair de 14 centímetros. Sexto, tijera de operación recta de 14 centímetros. séptimo, indicador. Octavo, pinza Kelly recta de 14 centímetros. Noveno, pinza Kelly curva de 14 centímetros. Décimo, tijera de operación curva de 14 centímetros. Once, pinza mosquito recta de 12,5 centímetros. Doce, sonda canalada. Trece, ganchos separadores. Recuerda que nuestro sistema de disección gmd tiene tres años de garantía. Encuéntralo en tu distribuidor gmd favorito.